Ah, los sueños, que cosa tan extraña son los sueños. Y una vez despierto no cuentas y nadie sabe decirte el porqué. Porque sueñas que puedes volar o sueñas que sin peligro puedes escalar. ¿Quién no ha soñado alguna vez? Está volando en el cielo, que no sabe cómo bajar. Y se alegra cuando consigue despertar. O bien estás subiendo una montaña y no para de subir y en un momento darte cuenta de que no sabrás bajar y estás allá arriba hasta que consigue despertar. Y una vez despierto lo cuentas y nadie sabe decirte el porqué. ¿Por qué sueñas que puedes volar o sueñas que sin peligro puedes escalar? ¿Cuántas veces has soñado con tu amor? ¿Y amaneces todo mojado de sudor? ¿O amaneces muy enfadado? ¿Por qué en el sueño tu amor te ha dejado? Y es que los sueños son imprevisibles y a veces nada inolvidables porque resulta que sabes que has soñado en el sueño que sabes que has soñado y no recuerdas. Y es que los sueños están ahí entre tus cuerdas. ¿Quién no ha soñado alguna vez que está volando en el cielo, que no sabe cómo bajar? Y se alegra cuando consigue despertar y una vez despierto lo cuentas y nadie sabe decirte el porqué. ¿Por qué sueñas que puedes volar o sueñas que sin peligro puedes escalar? Gracias. 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 Gracias.